Un boli, un papel, un microeste indescifrable Una instrumental mordeable, el alquilista musical incompatible Intentando que todo quede entendible Un boli, un papel, un microeste indescifrable Una instrumental mordeable, el alquilista musical incompatible Intentando que todo quede entendible No soy susceptible, tampoco es increíble Esos son culos del circo y los políticos Yo sé de contar hechos, verídicos, conversación conmigo es partible No fliparte a los dos rebeldiles, mi firma es demasiado simple Para mi ti va a ser despacible, mi hielo no es a quien a mente manipulable Con mis papeles te puedo cortar cosas que sables Pero prefiero al otro lado usar el invertido, un golpe no previsible Es un punto más sensible para no matar, solo dejar una huella recordable La vida no es reversible y así aprender es imposible Si me viene uno que sabe de lo que hable Sobre todo si es un viejo amable Pero hay veces que no entiendo por qué siendo maestro del kendo Uno no puede ser de la Play o la Nintendo Yo supongo que en toda una puta vida te da tiempo a hacer de tu historia Otra historia interminable Estoy interminable Un bolero, un papel o un tigro es indefifrable Un instrumental, mordeable, la optimista musical incompatible Intentando de nuevo que debe entendible Estoy interminable Si entro no salgo prefiero entrar, así salir no tengo Y si entro a lo que conlleva me atengo Si soy colgable, metiendo en el sofá que no es reclinable O en la cama, mi ama, atiendo si atiendo por eso aprendo Que no es predecible a lo que hable Dicen ser de la maestrable que nunca será razonable Sin fundamento se queda en tu lucha sin preparar Que la hucha rompe la camucha y mamar y marihuana fuma mucho Pero eso no hará la punta que tu corazón me escucha Joder, esto es mamón Dice, bailo y golpeo Si no, no creo que lo entiendas Esto no sale en las cuatro Si quieres yodo para curar tus heridas te ha salado Si quieres cerveza, fíjate un propio bar de moho No soy maestro, no maestro, no soy yoga Solo espero que lo vuelva para los demás No te confundan de nazi, lobo dominante, tropa de palopio Él estaba descargado Odio vuestros pies que me hagan meterse Claro, creo que es obvio Como que todos acabaremos en el cementerio Canadá nos lleva a vuestro imperio Que no es que yo tenga un observatorio Él lo vio, yo lo vi, porque tú no di Es que yo fui, sí fui, aquí allí, sí sufrí Sufrío lo que sufría, su historia, otra historia interminable ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estoy interminable! Un mole, un papel, un micro, este indesimproble Un instrumental, mordeable, la alquimista musical incompatible Intentando que todo me dé entendible ¡Estoy interminable! Un mole, un papel, un micro, este indesimproble Un instrumental, mordeable, la alquimista musical incompatible Intentando que todo me dé entendible ¡Vale, un papel, un micro, este indesimproble! ¡Bien!